Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Runfactory 1 y hoy vamos a seguir con la tercer cueva del juego Que bueno, como yo estuve recorriendo y veía que Godwin no me decía nada Me puse a hablar con todos y bueno, ya encontré cómo proseguir Lo que tenemos que hacer es ir a la biblioteca y se va a iniciar una secuencia ahí, una conversación Con Russell, van a ver, ahí está pidiendo, pregunta por Cecilia ¿Dónde se habrá metido? Se pasa la vía visitando las cuevas, por más que le digo que son peligrosas, parece que se perdió Cecilia Y va a las cuevas así que puede ser peligroso, yo también voy a las cuevas de vez en cuando, así que hablaré con el alcalde y trataré de conseguir un pase Gracias, yo buscaré por aquí afuera Ahora sí, tenemos que ir a hablar con Godwin y nos va a dar el pase Esperemos que no sea tan complicado Encontrar a Cecilia Necesito que Cecilia le dé la nada, sí Esa chica decía que tenía muchas ganas de ir a la cueva Clemens Tal vez haya ido allí Bien Blaine, aquí tienes un pase para la cueva Clemens A ver, ¿cuál es la cueva Clemens? La cueva Clemens está en lo alto de una montaña, tenga cuidado Ya sé cuáles creo A ver qué temperatura, qué tipo de cueva será, ¿no? A ver, vamos, tenemos vida, sí Para mí es la que está acá arriba, a ver acá No anda por aquí, me pregunto dónde habrá ido A ver qué dice Subida al monte Clemens Es un monte, a ver Supongo que puede ser un clima de verano Aunque no estoy seguro Cueva Clemens, prohibido el paso Clima en la cueva Temperaturas veranigas De vía sala Uh, lavar diente, cuidado Nos podemos quemar acá ¿Y esto qué es? Sender el monte Gigas Acá hay otra cueva, no ¿Quién está acá? Señora Anne, ¿qué hace acá? La lluvia me tranquiliza, ¿qué hace ahí arriba? Todavía no tengo un pase para esta montaña ¿Cuántas montañas hay? Es increíble Bien, vamos a ver acá Tenemos que comprar un arma Pero como no está el herrero Porque es de lluvia Es de un día de lluvia No pudimos A ver, qué extraño lugar Ahí está como es Melody Sí Vaya, este sitio no es fruto de mi imaginación Verdad Debes tener una curiosidad Irresistible para venir aquí Lo mismo podría decirse de ti Melody Vení a ver Si daba con una fuente de aguas termales Pero Aquí hace demasiado calor Mis clientes acabarían Cocidos por el guapo No, no tenemos que volver Cecilia Está desaparecida Bueno, cuando la encontremos Vamos a ver por qué quería venir para acá Hay que ver Los monstruos deben ser fuertes acá A ver el spawn este ¡Uy! Sí, son fuertes Tenemos que subir de nivel Eso seguramente nos provoca Quemaduras Así que hay que tener cuidado Ajá Hija de tu madre ¡Olé! Bien, subimos de skin Tengo poca vida así que ¡Oh! Tengo esto Que no lo usé A ver Si sacamos algo bueno No Hierro No Eso no es hierro Ah, sí es hierro Hierro Chatarra Bien Vamos a ir a aguas termales Y vamos a volver ¿Qué hará Cecilia ahí adentro? No tengo la más mínima idea Quiero ver qué tiene el viejo A ver qué armas tiene Si tiene algo nuevo Si tiene algo nuevo Vengo a tomar memoria Bien Tengo semillas No, no No, bien No compré Tengo que ir a curarme eso Que no sé qué es Vamos por acá Hola Blade Vamos a... No me encuentro muy bien Bien Vamos a bajar acá Vamos a bajar esto Este vino No sé qué voy a hacer con ese vino Vamos a agarrar el cepillito Vamos a cepillar Oh, te gusta, ¿no? Muy bien Esto no creo que sirva, ¿no? ¿Me sacó leche? ¿En serio? ¿Me estás cargando? No ¿Me estás sacando o no? Qué asco Es medio Dios mío Es medio No sé Me da impresión ¿Qué estábamos plantando acá? No sé Ah, sí Nos arriesgamos a ver si Podíamos plantar De primavera Aunque no creo Muy bien Vamos a abadir un poquito Los regeneradores Para explorar bien la cueva Para avaliar más o menos La trayectoria y todo eso A ver Por acá Está recto Eso me gusta A ver acá Acá hay una bajada Bueno, acá hay plantación Se puede ir para el costado Sí Y para arriba Por arriba Oh Dios mío Se puede ir para abajo Por arriba Voy para la izquierda Vamos para abajo Y esto Hay temblores Me sellaron Me sellaron las salidas Estoy atrapado Bueno, es el grandote Este que no pasa nada Al ser grandote Es lento Listo Vamos a seguir por abajo A ver acá A ver acá Uy, Cecilia Ya la encontramos Tan fácil Debería hablar No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar con ella Vamos a explorar Un poquito más La cueva Quiero ir para Acarril Para el costado Nivel 22 Estamos Uy Yo tengo algo Para esto Tenemos acá Nuestra hierba Que no sé dónde está No tenemos hierba Sí ¿Dónde está? Acá No, la tiré Qué estúpido Tiré todo Qué tarado Acá hay una Mierda Vamos a agarrar esta Y acá Hay para guardar Parece que necesitamos Algo que nos cure Del fuego Acá Vean Vamos a ver Uy Esto Podrá curar A ver Vamos a llevar Una de esta Y una de estas Que son nuevas Ojo A ver A ver Si dicen algo No Titi Y este Refrescante Puede ser que eso cure El fuego Pero no Es su posición Mía Su posición Mía A ver Acá Vamos a agarrar esto 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 Bien Uy 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 Me quemo Me quemo Me quemo No, no Me quemé Bueno No parece tan Compleja Esta cueva Me parece que era Más difícil La segunda Vamos a llevarnos Minerales Vamos a llevarnos No El hacha Donde está el hacha Acá Esto Esto Y nos vamos Vamos a hablar con Cecilia A ver que Que hace acá Muy raro No 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 Tenía que haber Comido Eso Ahí está Muy bien Vamos a bajar Y ahora sí Vamos a hablar Con Ceci A ver Llevamos esto Un poco Un poco De madera Muy bien Dale Carga No lo carga No lo carga No lo carga Ah No va a usar habilidad Cierto Porque eso Lo Es que uno verde Era eso Bueno Vamos a hablar Con Cecilia Vaya Blame Está llorando Ceci Que estabas aquí Te has hecho daño No Puchero Estoy bien Tu padre Y el resto El pueblo Estaron muy preocupados No deberías venir solo a un sitio Tan peligroso Otra vez haciendo puchero Lo siento Que quería ver como era Esta cueva por dentro Y entonces Empecé a ver monstruos De todo tipo Estaba tan asustada Que eché a correr Pero luego No sabía como volver No pasa nada Ya no tienes por qué Tener miedo Lo siento de verla Me alegro de que estés bien Ahí está Javi No Mist Ceci Así que estabas aquí Te has hecho daño No Estoy bien Gracias al cielo Mist Mist ¿Cómo sabías que estaría rondando por aquí? Tal vez no lo parezca Pero tengo una especie de sexto sentido Para este tipo de cosas Vaya Me dejas de piedra O a lo mejor Solamente me lo parece Bueno Si me escuchan un poquito más De la voz Es que estoy un poco enfermo Así que Disculpen Menos mal que No Que hemos encontrado a Ceci Sana y salva ¿Verdad? Si Menos mal Bueno Voy a llevar a Ceci De vuelta a casa ¿No te importa? Claro que no Deja en mis manos No hay de que venga Ceci Y nos volvemos al pueblo De acuerdo Nosotros también vamos a volver No tenemos mucho por hacer acá Eh Si Podríamos seguir Sacando minerales Acá hay minerales Ah no Acá abajo Viva Muy bien Eh ¿Cómo? ¿Qué les iba a decir? Ah bueno Después de haber encontrado a Ceci Eh Ya podemos empezar a hacer Nuestra ruta para Conquistar a ¿Cómo es? A Felisa Eso se los voy a explicar en el video que viene Y en el video que viene Les voy a dejar Eh La imagen Con los requisitos de cada chica Para bueno Conquistarla y cazarla y todo eso Para Felisa Lo primero que tenemos que hacer Era encontrar a Ceci en una cueva Y bueno Era esta justamente Así que bueno Ya podemos empezar Nuestra ruta De Felisa Uy Encontramos algo Creo que es rubí eso A ver si estoy En lo cierto o no Si Igual de caro Que el zafiro Setecientos Estamos encontrando Encontrando mucho hierro Bien Ahora lo que vamos a hacer Es pasar este día Uy ya tenemos que volver Antes de la una es Sony 50 12 menos 10 A ver si me deja volver No Tengo que volver yo Vamos Creo que llego antes de la una A casita Corre 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 Blaine Corre 2 y 10 Si no caemos desmayados Recuérdenlo Uy Uy Bien Vamos 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 Nos quedan 40 minutos Que son 40 segundos En la vida real Llegamos Llegamos Bien A dormir Bien Bien Ahora si estamos recuperados Tenemos que ir a curarnos Eso Porque si no No podemos usar habilidades Vamos a seguir con esto Primero Como hacemos siempre Esto no se si ya esta Yo no se Bien Espero que valga la pena Haber Mejorado la caña A pescar Si pescamos algo mejor No Uy Se acabo Después Que podría mejorar La masa No Podría ser Si Podría mejorar La masa O el martillo Como quieran decir Bien Ahí estamos Titi Titi Bien Tenemos madera Para cortar Vamos juntando madera Para nuestra casa Esta Después lo vuelo A ver Acá Acá Bueno Vamos a hacer esto Vamos Ski Lab Ski Lab Vamos Vamos Muy bien Dale Ahí está, muy bien Espadita ¿Cuántos tenemos de madera? 175 Bueno, a ver Vamos a cepillar al bicho Vamos a hablar con el herrero primero A ver si tiene mi Me deja una llave debajo del felpudo Ahí está, nos dio la caña Sí, necesito que me hagas A ver, no A ver qué tiene de nuevo Esto no es nuevo Esta es la que tenemos ahora Espada de dos manos 22 de ataque Y esta tiene 12 Combo 2 Combo 3 Una espada diseñada para utilizarla Dos manos Claro, desciende la capacidad de defensa Lanza Lanza de caballero Una masa Un hacha de guerra Y un escudo pequeño Escudo de hierro Esto me lo tendría que comprar Sí Muy bien Vamos a equiparlo Voy a quedar con esta espada todavía Muy bien Vamos a venderle Esto que no tengo el pepe Esto Y le puedo vender el escudete Y listo Vamos a mejorar El mazo El martillo 500 bodillas 2 unidades de hierro Sí Muy bien Vamos a probar la caña A ver qué hice Una caña a pescar capaz de capturar peces de tamaño mediano No me acuerdo qué decía la otra Pero bueno, vamos a probarla Ahí está Ceci Ley, gracias por salvarme Ahora quiero que me prometas que no volverás a ir sola a un lugar tan peligroso Vale, lo prometo Acá está Ley Lo lamento pero yo quiero pescar así que no vas a estar sola Dale No pica nada Pica, pica Un calamar A ver cuánto sale ese calamar 50 Nivel 4 Viaja de noche Horrible 50 nomás Muy barato Pescaré algo en la lava Una sardina Estoy pescando lo mismo que pescaba antes Che, no vale Mentira esto Vamos a cambiar Vamos a hablar con Vamos a ver si podemos empezar eso de Felisa que les decía Ella está A ver Acá En lo de Acá Sí Felisa No de nada A ver cómo estamos Las relaciones Mist 3-1 3-0 3-1 4-1 Melody Le gusta que vayamos a valernos Y Felisa 3-1 Bien Me gusta Me gusta Estamos bien Vamos a bajar Y vamos a ir a la biblioteca Que para empezar eso de Felisa me parece que hay que ir acá Y leer un libro sobre piedras Que creo que estaba por acá Bola de fuego 3200 monedas ¿Qué será? Ah Eso es lindo A ver ¿Dónde está? Leer palabras de amor O Raja Raja Beauty Un día de fiesta Cuando haga buen tiempo Da gracias por la generosidad de la tierra Regálale a la mujer que amas Una gran botella de la mejor leche que puedas encontrar Pero antes asegúrate de haberte dado un baño para purificarte Entrégale el regalo a las 9 de la noche en la cima del monte Clemens Entonces pídele su mano Y seréis felices durante el resto de vuestras vidas Eso debe ser para otra chica Me parece que lo leí así A ver Raja Beauty Raja Bouty El Raja Bouty es un vino de legendaria reputación Hasta los mayores expertos del mundo pierden los papeles ante este delicioso caldo de olor De color escarlata Creo que es el que tenemos nosotros Dicen que solo quedan 10 botellas Opa Jasper de Saint Coquille ¿Qué es Jasper? Entonces tenemos eso nosotros El Raja Bouty ¿Lo podremos vender? Festivales Hay un montón de festivales en Carria Las fiestas de Las estaciones El concurso de la cocina La casa del tesoro El festival de la cosecha Los festivales son una buena oportunidad para ser amigos Conocer a las chicas y ganar grandes premios Las fechas de los festivales se indican en el calendario de tu casa Intenta participar siempre que puedas El Grimorio es una antigua leyenda de la aldea de Cardia Se dice que es un dios o un mensajero de los dioses Y que quien logre controlarlo conseguiría un tremendo poder Nadie conoce la verdad forma del Grimorio Hay quien dice que es un mago ermitaño que vive en el monte Gigas Y hay quien asegura que se trata de un dragón Sin embargo los enanos están convencidos De que existe un arma mítica conocida como espada Grimorio Los enanos saben eh Ojo ¿Dónde está? No, esto no es Es algo sobre una piedra No ¿Dónde está? A ver si está acá La piedra blanca En esta región existe una piedra que atrae las desgracias sobre su portador Es imposible diferenciarla de una piedra normal Por lo que resulta sumamente peligrosa Creo que es esa la que teníamos que leer O la piedra blanca Dentro de una cueva cubierta de nieve bajo una montaña De hielo ancestral yace una joya de leyenda Una mujer que reciba esta gema como regalo cuando le viene Esta es otra Para otra declaración Los dioses dragón son cuatro Sus nombres son Terrable Dios de la tierra Aquaticus Dios del agua Flametus Dios del fuego Mentomens Dios del viento ¿Qué teníamos que hacer después de leer esto? No me lo acuerdo Creo que había que volver a la medianoche O algo así Vamos a hablar con Felisa por las dudas Y si no lo vamos a seguir en el video que viene No, no nos dice nada Bueno chicos Lo vamos a ir dejando acá me parece En el video que viene vamos a averiguar bien sobre Felisa Espero que les haya gustado esta nueva parte de Run Factory 1 Y bueno nos estamos viendo hasta la próxima Chau 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 chau